Buen skin, no me importa lo que estés dentro del juego. Ah, para, pero yo tengo una cara estirada. Buen skin, es bueno. Soy un pájaro, tengo los ojos a los costados. Es good, es good, es good. Got it. Soy el único huevo que usa Steve como skin oficial. Es verdad, porque es peruano. Skin oficial. Yo cuando, siempre que vi un Steve es como que siento que es una persona inferior, no sé por qué. Como que no tiene plata. No, es excepción que los peruanos son inferior. No dijo nada de eso, no dijo nada de eso. En tu cabeza solamente piensas eso porque vos crees eso, bro. No, a mí yo amo los peruanos, soy capitán en Perú. Yo los defiendo con mi escudo. Sí, sí, eso lo haces a propósito para ganarte tu confianza ahí. No, no me llamo. Es un xenófobo. No me llamo, no voy a decir nada. ¿Cómo usa? Nada. Ya no se ha dado, están por esos 100 videos. Dalen trae flex. Ahí, ahí, ahí. Ya estoy dentro. Ahí, flex la mental con el sí. ¡Gracias!